Muy buenas tardes, estamos reunidos para dar a conocer el fallo de la licitación pública nacional número IEU 009-000057-E70-2020 que se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 39.000 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas correspondiente a los trabajos de conservación inmediata desde hierve, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes y afines del derecho de vía en 151.79 kilómetros de la zona 5 de la red federal libre de peaje en el estado de Negría para lo cual tengo un gusto que me acompañen los compañeros y funcionarios públicos que a continuación se autopresentarán Ingeniero Josuezaías Enríquez Castillo, encargado del Departamento de Contratos e Intimaciones Ingeniero Alfonso Domínguez Loza, jefe del programa de conservación de carreteras Fernando Padrón Fuerriña, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos Ingeniero Rubén Darío Soto Mendigo y subdirector de obras de este centro SCEP A continuación le pediremos al encargado del Departamento de Contratos e Intimaciones le dé lectura al acta correspondiente En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 13.30 horas del día 4 de febrero del 2021 de acuerdo con la cita notificada a los visitantes mediante oficio número 6.17.404.040-2021 de fecha 3 de febrero del 2021 y mediante correo del portal de Compranet para conocer el fallo de esta Secretaría se reunieron en la Sala de Juntas del Centro SCEP, Nayarit, ubicada en la Avenida Tecnológico Oriente Número 4.300 Colonia Puente de San Cayetano Código Postal 6394 Edificio A Planta Baja Las Personas Físicas y O Morales y servidores públicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta Preside el acto el ingeniero Rubén Darío Soto Mendibir, subdirector de obras en representación del director general del Centro SCEP, Nayarit facultado mediante oficio número 6.17.404.012-2021 de fecha 12 de enero del 2021 actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública En este acto se hace constar que el mismo inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria de la licitación anteriormente referida subiéndose al término del evento mediante el sistema Compranet de conformidad con lo aceptado en el acta de presentación y apertura de las proposiciones así como lo indicado en el penúltimo párrafo del artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas que a la letra dice Cuando el fallo no se dé a conocer en la Junta Pública referida en el cuarto párrafo de este artículo el contenido del mismo se difundirá a través de Compranet el mismo día en que se emita para efectos de su notificación a los licitantes A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en Compranet lo anterior debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 Conforme al resultado de la evaluación de proposiciones anteriormente descrita se determina como ganadora de esta licitación la proposición presentada por la Empresas Civiles y Asociados en Supervisión SADCB cuyo importe de la proposición es de 1.468.515 pesos con 10 centavos sin incluir el impuesto al valor agregado del 16% y un importe de 1.703.477 pesos con 52 centavos incluido el impuesto al valor agregado del 16% El presente fallo surte de efectos para civiles y asociados en supervisión SADCB de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a presentar los documentos vigentes expedidos por el SAT e IMSS en el que se emita opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social conforme a lo señalado respecto a la convocatoria a esta licitación así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 11 horas del día 12 de febrero del 2021 en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos ubicada en la Avenida Tecnológico Oriente Nº 4300 Colonia Puente de San Cayetano Código Costal 6394 Edificio A, Segundo Piso en donde además deberá entregar la garantía de cumplimiento dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba notificación de este fallo pero invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos el día 16 de febrero del 2021 los cuales tendrán una duración de 89 días naturales para la entrega del inmueble a los que se refiere el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas deberá presentarse el día 12 de febrero del 2021 a las 11.30 horas en la Residencia General de Conservación de Carreteras en el municipio de Tepic, en el estado de Nayarit ha percibido de que en caso de no presentarse se considerarán los inmuebles oficialmente puestos a su disposición conforme a lo dispuesto en la base segunda de la convocatoria a la licitación se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha de este fallo para constancia y a fin de que surtan sus efectos legales correspondientes a continuación firman el presente documento a las personas que intervinieron en este acto de adjudicación se informa a los licitantes que de la presente acta se enviará copia de la dirección general normativa correspondiente para su conocimiento firma 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 patrons firma 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 Gracias. Gracias.